Bienvenidos a esta clase en la que vais a aprender a pedir en un pub inglés. Bien, pues ahora vamos a mirar el vocabulario necesario para hacer esto. Si este vocabulario es nuevo, entonces lo mejor sería escuchar mis explicaciones y luego después pasar cinco minutos aprendiéndolo antes de seguir con la clase. Pues bien, entonces primero tenemos Can I have? Can I have? Literalmente es ¿Puedo tener? Una pregunta. ¿Puedo tener? Can I have? Pero en castellano sería un poco más como ¿Me pones una cerveza? ¿Me pones un café? Y entonces se dice Can I have? No se diría I want. Si pides algo en inglés con I want suena un poco brusco y un poco mal educado. Entonces, I want no. Hay que decir Can I have? Supongo que también sería un poco como decir ¿Me puedes dar tal cosa? Can I have? Can I have? Can I have? Luego tenemos una alternativa que es I'd like. I'd like que es quisiera o me gustaría. Quisiera o me gustaría. I'd like. Entonces, Can I have? Can I have? ¿Me pones? ¿Me pones? ¿O me puedes poner an I'd like? Y luego lo que se puede pedir. Pues tenemos a pint of. Si vas a pedir cerveza, tiene que ser o una pinta o media pinta. No hay otra opción. Una pinta, que es más o menos medio litro, o media pinta. Entonces, a pint of, una pinta de, half a pint of, media pinta de, a glass of, un vaso de, por ejemplo, para pedir vino, y simplemente a diet coke, una Coca-Cola light. Luego tenemos lager, que es como la cerveza normal, la cerveza rubia, como Carlsberg, que se dice en inglés Carlsberg. También Heineken es un lager. Bitter es la cerveza negra y siempre en un pub habrá tres, cuatro o cinco tipos diferentes. Entonces, después te preguntarán qué tipo quieres. Bueno, red wine, evidentemente vino tinto, y white wine, red wine, white wine. Bien, ahora voy a hacer las mismas preguntas, y se puede seguir mirando, pero voy a hacer las preguntas mucho más rápido. Bien, ¿cómo sería, quisiera media pinta de Carlsberg? Carlsberg. I'd like half a pint of Carlsberg, please. I'd like half a pint of Carlsberg. ¿Cómo sería... ¿Me pones un vaso de vino blanco? Can I have a glass of white wine, please? Can I have a glass of white wine? ¿Cómo sería... ¿Cómo sería... ¿Cómo sería... ¿Cómo sería... Quisiera una pinta de lager? Lager. I'd like a pint of lager, please? I'd like a pint of lager. ¿Espera... ¿Dejo a pint ofqua? ¿Dejo a pintor? La pintor confesta,寝orte en la pintor, una pintor que salía.